Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Bienvenidos al día dulce de la semana Hoy feliz, y yo sé que ustedes también lo van a estar Porque miren que me acompaña María Luisa, de regreso a Colombia, que es esa felicidad Feliz, feliz ¿Qué tal esa experiencia en España? Muy buena, la verdad, aprendí muchísimo En cocina en general, porque no solamente estuve trabajando en repostería, sino en todo Fue duro, extraña a uno la casa, extraña a uno el trabajo de uno, cierto Tu negocio y todo, y por eso volví con más ganas de hacer lo mío Y feliz, feliz, a aplicar todo lo que aprendí Bueno, más feliz de nosotros, muy recordada por su participación en la primera versión De Masterchef, una mujer que nos contagió de ese amor por la cocina, por la repostería Y hoy está con nosotros aquí en la sartén por el mango Para enseñarnos una preparación absolutamente hermosa Que hoy en día para quienes hacen evento, tienen fiestas, reuniones Va a ser la salvación, porque eso es algo muy actual Muy actual, totalmente Hoy vamos a hacer unas paletas Entonces siempre tenemos el concepto de que la paleta es de agua o de crema Y es la paleta típica que compramos congelada Pero ahora se está usando muchísimo, como dices tú, para los eventos, para catering y todo esto Hacer postres en forma de paleta Entonces vamos a jugar con el tema de las paletas Ni siquiera es que se tengan que ceñir a nuestra receta Les vamos a dar una idea Y al final les voy a presentar distintas formas en las que hice paletas Para que ustedes jueguen con ellas Y si tienen un evento en la casa, lo que sea, las hagan Para que sorprendan Miren, es que este tipo de moldes hoy en día son como que la salvación Y son como la, digamos que la moda, la tendencia Pueden ser fríos o calientes Pueden ser fríos o calientes porque son de silicona Hay de plástico duro, esos sí no pueden sino ser fríos Pero estos que tenemos ahora son divinos Hay chiquiticos y grandes y de distintas formas, tamaños, colores, lo que quieras Y ya aprenderemos hasta usarlos porque no tengo ni idea Pero María Luisa nos va a enseñar hoy distintas técnicas Porque aprenderemos desde el batido, el clásico cuatro cuartos Hasta cómo hacer una mousse y cómo hacer un culit Que es una absoluta delicia No solo en repostería, sino que le podemos dar la vuelta para comida Total, totalmente de acuerdo ¿Empezamos entonces? Empecemos Lo primero que vas a hacer es Vamos a empezar con la torta Listo, ingredientes Para la torta entonces vamos a necesitar 100 gramos de harina 4 gramos de polvo de hornear 100 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar pulverizada 60 gramos de yogur 2 huevos Y una cucharadita de extracto de vainilla Perfecto, entonces ¿qué hicimos? Mezclamos el polvo para hornear y la harina juntos Los pasamos por un tamiz, un colador Para que queden bien suelticos Yo cambié la mantequilla por aceite Y por una razón Porque como vamos a hacer un postre frío Si ese postre va a la nevera Con esa basecita de torta Se va a poner muy duro ¿Cierto? Porque normalmente este tipo de tortas Como la María Luisa Todas las que son a base de mantequilla Deben ser consumidas a temperatura ambiente Y este es un postre que tenemos que consumir helado Entonces es mejor que sea hecho con aceite Simplemente se reemplaza a mismas cantidades Y no se va a marcar el sabor a aceite No se va a marcar el sabor a aceite Porque agregando el yogur Tiene ese sabor que uno quiere de la mantequilla Como ese sabor como lácteo ¿Cierto? Entonces y al agregarle ese poquitico de vainilla Va a hacer que quede súper bien Entonces azúcar tenemos por acá solita El aceite En el aceite agregué el toquecito de esencia de vainilla Y tenemos los huevos por acá Y el yogur Ustedes pueden usar o yogur, leche, crema de leche Lo que quieran Y vamos a hacer esta mezcla en un bowl Listo Necesitamos entonces Ah, no lo vamos a hacer ni con batidora O sea que aquí no va a haber excusa Exactamente Listo Recipiente entonces Y nada, lo vamos a hacer con un batidor de mano Y vamos a mezclar todo Lo más importante siempre es empezar Como empezaríamos con el tradicional cuatro cuartos Si tuviéramos la batidora Lo pueden hacer en la batidora Pero es simplemente agregando la materia grasa Que puede ser la mantequilla o el aceite en este caso Vamos a agregar el azúcar Y como yo siempre hago huevos uno a uno Pero no que los voy a ir mezclando uno a uno Todo esto lo voy a incorporar junto Si lo hiciéramos con mantequilla Queremos cremar la mantequilla Y que quede blanca Aquí no es necesario cremarla Aquí no es necesario Pero sí le vamos a sacar espuma a esto con un batidor de mano ahora Listo con un batidor de globo Exactamente Te lo voy a traer entonces Entonces yo siempre parto mis huevos aparte Para que no me vaya a caer ninguna cascarita ni nada ¿Cierto? Tenemos uno Y son dos en total Esta receta que estamos haciendo Cualquier receta de torta que tengan está bien en realidad Simplemente Un batido Redúzcanla O sea no vayan a hacer esa cantidad tan grande Porque vamos a sacar una laminita de torta Y entonces vamos a batir Y para este batido Simplemente es Buen aire Porque nosotros sí queremos que tenga aire Y lo que vamos a hacer es que llegue como a tener espumita Como que sea una mezcla espumosa Listo Si lo vamos a hacer en la batidora Pues obviamente va a ser En dos segundos En dos segundos Porque si me demoro dos segundos a mano Imagínense en la batidora Entonces por eso a veces me parece muy práctico hacerlo a mano Porque así no tengo que ensuciar todo María me acuerdo Tal vez son las magdalenas Las que se hacen con aceite de oliva Que no se le siente para nada el aceite de oliva Lo que le da es una textura muy Incluso si uno quisiera que se siente Pues le pone un poco más O le pone un aceite de oliva bien fuerte A ti que te gusta la comida española Sabes Hay aceites de oliva Aromas Puntos Y ya le podemos agregar que se sienta Pero en este caso No se siente para nada el aceite Es que se come muy bien en España Uf Delicioso Dímelo a mí que acabo de llegar Queremos esto ¿Cierto? Que tengamos aire Espumita Y con esta mezcla Simplemente vamos a agregar Los ingredientes secos Que como les dije Es polvo para hornear Y la harina Súper fácil De una sola vez ¿Por qué lo hago de una sola vez? Porque si yo genero gluten O sea si la voy echando de a poquitos Y la bato y la bato y la bato Termino con una mezcla de pan ¿Cierto? Queda algo No queremos aquí algo que sea elástico No Queremos algo esponjocito Bien rico Entonces lo hacemos de una sola vez Mezclamos así rápidamente Y ahí vemos una mezcla Súper requete seca Y no entendemos que está pasando Y es porque nos hace falta Lo último que le vamos a agregar Es el líquido Que en este caso yo escogí Yogur Pero le pueden agregar Como les dije ¿Qué podría ser entonces? Decías crema de leche En algunos casos Les ponen naranja ¿No? Para algunas preparaciones aquí Que quedan súper ricas La torta caserita naranja Un truco que les doy Es que le tienen que agregar Rayadura Si no tiene la ralladura No se le siente tanto el aroma Le podemos agregar el jugo Pero como tú sabes Que se evapora finalmente el líquido El aroma está en la cáscara Y le pones la cáscara Con la mantequilla Para que conduzca todo Todo el sabor Exactamente Vamos aprendiendo Entonces miren Lo que nos demoramos haciendo esto Esto fue nada Esto fue en un segundo Entonces ya tenemos La base ¿Qué pasa con este tipo de postres? Tienen una base O el que vamos a hacer Tiene una base Un relleno Que en este caso es el culi ¿Cierto? Y tiene algo que lo Digamos que lo une todo Que es el muso Entonces esto lo vamos a llevar A una lata Yo les recomiendo Una cosa como esta Le ponen un papel parafinado abajo Que así es muchísimo Más fácil hornear y sacarlo Porque es una placa entera Es normal que se les quiebre Al sacarlo No pasa nada Nadie se va a dar cuenta O sea no tiene que quedarme Una torta perfecta No te va a quedar perfecta Y le vamos a poner Un poquito Yo tengo por acá De desmoldante Ustedes le pueden engrasear Y enharinar Con harina Con lo que ustedes quieran Le ponemos un puntico abajo Solamente para que se sostenga El papel parafinado Y pues teóricamente El papel parafinado No necesita que lo parafinemos más Pero sobre todo Para los bordes Yo le he hecho así un poquitico Este producto Que yo estoy usando Se usa como en todas las panaderías Y pastelerías Y eso Es muy bueno Y muy fácil de conseguir Pero sobre todo Es que no tengo que agregar Mucha cantidad Ni preocuparme Porque quede súper cubierto Ustedes en casa Mantequilla y harina Y no marca sabor Y no permite que nos quede Como a veces la mantequilla Que nos quema un poquito ¿Sí o no? Entonces ahí va a ser perfecto ¿Va a ir al horno por cuánto tiempo? Va a ir al horno por 15 minutos nada más Es súper fácil ¿Pero por qué? Porque tiene una cantidad muy pequeña Y queremos que quede así Que quede una laminita Entonces ya Es como lo movemos No se golpea Nada Lo puedes mover un poquito Que quede parejo por todos lados Exacto Lucero Recomendado como dijo Lucero No hacerle así Porque le quitamos el aire ¿Cierto? Todo depende Si estamos haciendo una mezcla con aire Queda perfecto No es tan tan bizcochuelo No es tan bizcochuelo No es que nos vamos a morir Si le golpeamos No pasa nada Nada Y ya Nos llevamos al horno Ay que rico Esta voz hoy compartiendo con María Luisa Ya le voy a averiguar chismes Que estaba haciendo en España Que hubo del novio de Masterchef Ajá ¿Qué pasó con él? Dame cuenta Ya volvemos Y estas son las salsas Las vinagretas Y los aderezos más ricos Y más prácticos que hay Para que todas las recetas sean espectaculares Son de la marca Aderezos Hoy les quiero recomendar esta en particular Es la salsa BBQ Con un toque de ron Medellín Hace que las costillas O un lomo de cerdo Tengan un sabor Verdaderamente muy especial Solamente las asas Un poco de salsa Aderezos Al horno Y ya está Está de venta En todas las tiendas Y supermercados del país La sartén por el mango La sartén por el mango Bueno hoy estamos aprendiendo Como hacer unas paletas de muso En compañía de María Luisa Que invitada tan buena La que tenemos hoy La torta al horno El batido al horno Y por aquí empezaste con el culín Exacto Entonces muy fácil Simplemente compré fruta congelada La mezclé En este caso la estaba haciendo De frutos rojos Pero la pueden hacer solo de mora Solo de fresa De lo que quieran Y ya la descongelamos Lo que hice fue ponerla al fuego Ahora vamos a llevarla a nuestro Vamos a ver si esto se calentó mucho Te presto un trapito Un pañito Listo entonces Tenemos ingredientes para el culí Tomen nota Vamos a usar 250 gramos De frutos rojos congelados 250 gramos Deben ser 2.5 gramos De gelatina sin sabor En polvo Necesitamos una cucharadita De azúcar blanca Exacto Un sobrecito de gelatina Exactamente Entonces con esto Es correcto Es un sobrecito más o menos Con esto lo que vamos a hacer Es que lo vamos a agregar acá ¿Por qué? Porque lo vamos a triturar Finalmente sabemos que un culí Es una salsa de frutas Y en este caso simplemente Como les dije La ablandamos calentándola Ahora la vamos a licuar Con el procesador Ustedes pueden hacer La cantidad que quieran Esta más o menos me da Para este molde que tenemos ahí Lo sé Como para este Exacto Pero no le pusiste ni azúcar Ni nada Solo las frutas al fuego No, apenas se lo vamos a poner Ah, listo Ya lo vamos a hacer Primero yo mezclo todo esto Lo trituro Y al final Esto lo podemos poner por acá Y al final Le agregamos Tanto el azúcar Como la gelatina sin sabor En este caso ¿Por qué le voy a agregar A gelatina sin sabor? Yo siempre tengo por acá Unas servilleticas Para no volverme nada Que soy experta Y más cuando el producto Está caliente Si no tengo de estas cosas Con la licuadora Con la licuadora Con el procesador de alimentos Sácanse de cuenta Que están haciendo un jugo Listo Entonces no hay ningún problema Entonces frutos rojos Congelados A la olla Que se descongelen Están tibios O calientes Se procesan Y ya está Exacto Que color tan bonito Queda súper lindo Aquí lo que usé fue Agras, mora y fresa Uy que rico Son frutas muy fáciles De conseguir Y con esto Nos vamos para acá Y así pueden hacer Culí de de todo Lo que quieran Hasta de maracuyá De lo que quieran De frutos amarillos Rojos De una sola fruta No importa Listo Que es muy importante Para un culí Que sea tercito O sea que sea una salsa bonita Entonces por eso La vamos a colar Ustedes saben que la fresa Tiene Digamos que Las pepitas La mora tiene La parte de arriba Que son unas hojitas Se la gras tiene Una cáscara muy pesada Entonces al pasarlo por acá Vamos a lograr Que nos quede una salsita No importa Que haya desperdicio Es Digamos que este desperdicio Incluso se puede usar Lo podemos secar al horno Y queda como Un tostado de fruta Para unas granolas Bien buenas Para unas granolas Ojuelas de avena Con miel Y algo así Ah no Nunca falta Los uniformes tuyos Pues no pueden estar No Y los míos Si que menos En repostería Nada fácil Miren como les digo El aflecho que queda acá Como el sobradito Que nos queda No es que sea malo Pero en esta salsita No lo queremos Entonces ya aquí Vamos a mezclar La gelatina Se la vamos a poner En este caso Porque la queremos congelada Y va a ser el centro Como líquido Y suavecito Van a ver ahora Que armemos las paletas Para que me entiendan Un poco más Pero el culí Es la salsita Con el azúcar Y la fruta Únicamente Voy entendiendo Ahí Y la mousse Exactamente La mousse Entonces cuéntame Que ingredientes Vas a usar en la mousse Es muy fácil La mousse Es crema de leche Es indispensable Porque necesitamos Esa cremosidad Le vamos a agregar Un poquito de azúcar Pero va a tener Chocolate blanco Entonces no le vamos A poner En este caso Azúcar Como granulada Sino el mismo dulce Del chocolate Que lo tenemos En el microondas Ya derretido ¿Qué voy a hacer acá? Una parte muy pequeña Digamos una cuarta parte Puede ser ¿Cierto? Del Exacto Una cuarta parte Digamos Eso Miren Este es mi chocolate Es chocolate real Importante No estamos usando cobertura Estamos usando chocolate Chocolate Yo ahorita les cuento Donde la compra El mejor chocolate real Que se consigue Y el mejor sitio De repostería Lo pongo otro segundo Lo bueno Es que tenemos La crema de leche Que estamos calentando Va a terminar De disolver el chocolate Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el mismo Proceso de activar La gelatina Pero ahora Con la gelatina En la proporción Que necesitamos Para esto ¿Cierto? El gelificante Que se necesita Para esto Vamos a hacer el mismo Proceso que hizo el lucero Vamos a revolver Vamos a tratar De que no nos queden Grumitos Y Luego lo vamos a agregar O sea aquí estás haciendo Una ganache Aquí estás haciendo Una ganache Le voy a agregar Gelatina Crema de leche Chocolate blanco Chocolate real Y gelatina sin sabor Eso es el proceso Eso Estoy entendiendo Que buena profe Que buena profe Va para acá Va para acá Al volver de la pausa Tendremos lista entonces Esta preparación Y esto iría refrigerado Luego vamos a hacer Una nata montada Para que ya pueda ir En refrigeración Ahorita les vamos a mostrar Y la nata se la pones acá Ahí está Listo Entonces ya regresamos En compañía de María Luisa La sartén por el mango La sartén por el mango Prometí contarles Donde encontrar Todo lo que necesitan Para repostería Ese lugar se llama Crea y Cocina Y tiene dos puntos En Medellín Uno en Vizcaya Y el otro En el primer parque De Laureles Allí encuentran Desde todos los ingredientes Todos los utensilios Como estos moldes divinos Que utilizamos hoy En silicona Para nuestras paletas Pero también Tienen clase Para todos los reposteros Así que los invito A que lo sigan en redes Como Crea y Cocina O se acerquen directamente A cualquiera de sus Dos puntos de venta La sartén por el mango Bueno tenemos dos asuntos pendientes Primero que fue el novio De Masterchef Que todo el mundo Pues digo con él Yo me fui para España Con él Allá estuvimos juntos Trabajamos en el mismo restaurante Que era el restaurante De Paco Roncero Exacto De nuestro jurado De Masterchef Y pues acá estamos juntos Otra vez Ay que maravillosa Que ya es cuanto tiempo Tres años y algo Ah y eso si pegó Si 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 Eso si cojo Totalmente Total Bueno el segundo Que teníamos pendiente Volviendo a la receta Tenían la ganache Chocolate blanco La crema de leche El chocolate blanco Exacto Y lo que hicimos fue montar O semi montar Un poco de crema Exacto Lo mezclamos Y quedamos con el resultado De esto Que me parece a mi Que es lo adecuado Porque necesitamos que sea Una mousse Suave Digamos que algo líquida Para que entre fácil En los moldes Listo Ah bueno con algo de gelatina Sin sabor también Exacto Listo Entonces acá tienes La torta La tortica que salió así Cierto Entonces queríamos que vieran Cómo salió el molde Y lo mismo el culi Que lo que hicimos Fue llevarle un moldecito Como el que les mostró Lucero Que es este que tengo por acá A congelar Exacto A congelar Y nos queda una capita Más o menos así Listo Este es el molde de paletas Que vas a usar Exacto Y para esto entonces Tú tomaste trozos de la torta Y trozos del culi Calculando que te quepan Dentro de la paleta ¿Cómo usa este molde Marius? A ver Yo les voy a enseñar Empezamos por ahí Les voy a enseñar por acá Cómo usar cualquiera De estos moldes Tanto ese como ese Funcionan igual Este simplemente tiene acá Una paletica Para tú poderle meter fácil El palito de paleta Pero para sacarlo Que es lo más importante Realmente el palito de paleta Entra súper fácil por acá Pero para sacarlo Simplemente vamos a empujar Desde arriba ¿Cierto? Y vamos a sacarla Por eso tiene que estar Muy congelado el producto Así Y nos queda perfecto Ay que lindo Y le pusiste los trozos De pistacho Le pusimos Entonces yo digo Que esto es jugar Al final hacer una paleta Es jugar Un muñequero Como dices tú Entonces por ejemplo Acá tenemos un montón De paleticas diferentes ¿Qué se hace? Le ponemos pistachos En el fondo Entonces nos van a quedar así Lo cubrimos con ganache De hecho con cobertura de chocolate Exacto Cobertura de chocolate blanco Y quedan así como estos Le ponemos chocolate blanco Y chocolate negro Y aparte adentro Lo rellenamos con esa misma Mousse de chocolate Nos quedan así O sea jueguen O sea jueguen como ustedes quieran Incluso los puedes teñir Con estos colorantes Que son liposolubles Y va a quedar Un resultado lindo Ponerle el polvito dorado Este que le ponen a repostería Exacto Entonces nos vas a enseñar A armar uno Armemos uno Listo Entonces si quieres Me traes acá el molde El molde Que por acá ya tenemos Nosotros unos cortaditos Y miren yo lo que hice Fue poner los palitos El palito va Hasta donde muestra El mismo molde Y simplemente siempre Vamos a empezar Con el producto Que lo va a cubrir todo Un poquito de esa mousse Qué tentación Deliciosa Mío Y vamos con el relleno Tiene que estar muy congelado Acá ya se nos fue descongelando Porque se descongela muy rápido Pero le vamos a poner Un poquito No pasa nada Le pueden poner Cuanto ustedes quieran Todo es de gustos Ustedes lo pueden llenar Solamente de culis Y no ponerle la tortita Pero yo aquí les quise mostrar Como mi estilo Le vamos a poner esta capita La vamos a Digamos que A presionar un poquito Para que se quede allí Y vamos a terminar Tapando Con más mousse Y esto va al congelador Otra vez El truco es Mínimo una noche de congelación Yo siempre recomiendo eso Este tipo de postres Se tienen que hacer con tiempo Simplemente movemos A veces se necesita la espatulita En este caso no fue necesaria Y simplemente Los vamos a dejar Como dices tú A congelación Y van a quedar así Ay no Que ese es hermoso Un hecho Que esos cinco Esto es espectacular Imagínense una mesa dulce Un cumpleaños Total Un matrimonio Con montaje así precioso Exacto Yo creo que Recomendaciones súper básicas Si los van a hacer fríos Si es un postre frío Les recomiendo Cubrirlo con chocolate Para que no se les vaya a ir Digamos que soltando Lo enfrías y después lo pasas Por chocolate caliente Y otra vez va para el frío Y otra vez va para el frío Pero por ejemplo Miren acá tengo mi paletica Sin nada de chocolate por fuera Pero lo que estoy haciendo Es que con la gelatina Conserva la forma Es lo lindo además Del juego de sensaciones Porque tú ves esto Y dices Me va a comer un helado helado Y de pronto lo pruebas Y tiene torta Yo quiero que tú pruebes Lucero Ay no Eso se ha dicho Listo Hay mucha gente antojada Se ve A ver A ver ¿Qué tal está? Es trabajo Es solo trabajo Es puro profesionalismo Sí te toca Alguien tiene que hacerlo La musa está buenísima Cierto Queda muy rica Sé que se antojaron Y la van a querer hacer Entonces Me da egoísmo Les vamos a compartir Esta receta En las redes Claro que sí ¿Cómo estás tú en redes María? María Luisa Guión bajo masterchef María Luisa Guión bajo masterchef Exacto Y vamos a compartir la receta En la página de Facebook De La Sartén por el Mango En el Instagram Arroba La Sartén por el Mango En la página www.lucerovilchescocina.com Y pueden volver a verlo En los canales de YouTube De Tele Antioquia O de Lucero Vilches Cocina No yo feliz De tenerte acá Muchas gracias Lucero Me encanta Bueno hagamos un compromiso Hagámoslo Federico está acá O en un Barranquilla En Barranquilla Pero él viene mucho Le toca venir Ay yo quiero Como que hagamos Un programa de escena romántica Con ustedes dos Hagámoslo Me encanta Claro que sí Lo hacemos Ay no me encanta Gracias María A ti por invitarme Feliz 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 Me voy a seguir sacrificando Besitos para todos Chao Chao Para preparar las paletas De chocolate blanco Y frutos rojos Cubierta con pistacho Primero hacemos la torta Precalentamos el horno A 350 grados Engrasamos Y enharinamos Una placa de horno Mediana Ahora en un recipiente Pues agregamos El aceite El azúcar Y uno a uno Los huevos Hasta incorporar Completamente Ahora añadimos La harina Junto con el polvo De hornear No batimos en exceso Terminamos agregando Yogur Batimos hasta incorporar Y llevamos a la placa De horno Horneamos por 15 minutos Aproximadamente Y reservamos en frío Para preparar El culi de frutos rojos Tomamos una placa De horno pequeña Y la forramos Con papel plástico Aparte Descongelamos los frutos rojos En una olla pequeña Hasta que estén blandos Llevamos los frutos rojos Al recipiente De un procesador De alimentos Y licuamos Para crear un puré O hasta que la mezcla Este suave Colamos Ponemos a calentar Nuevamente el puré De frutos rojos A fuego bajo Hidratamos la gelatina Sin sabor Por unos 5 minutos La agregamos Al puré caliente Continuamos revolviendo Hasta que la gelatina Se derrita por completo Añadimos azúcar Revolvemos Hasta que se disuelva Para el mousse Fundimos el chocolate blanco Por completo Al baño maría O en el microondas Hidratamos La gelatina Sin sabor En agua fría Vertemos los 120 gramos De crema En otra olla pequeña Llevamos a ebullición Retiramos la olla Del fuego inmediatamente Añadimos la gelatina A la crema De leche caliente Y revolvemos Hasta mezclar bien Ahora preparamos Los moldes Para paletas Ubicándolo Sobre una lata O bandeja Y ponemos Primero Los palitos De paleta En su lugar Las sacamos Y las servimos Decorando con flores Naturales Al gusto Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar Aquí mezclar Allá Es revolver Es calentar Es hacer algo Sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tienes La sartén Por el mango La sartén Por el mango La sartén La sartén